Habiendo casos alrededor nuestro, lo que hacemos es repasar todas las medidas de prevención y de cuidado. Básicamente, con gripe aviar es como veníamos diciendo, la manipulación de los animales. En tanto a los productores como a la gente que se cruza con algún ave con apariencia sospechosa, es pensar en qué hacer. Lo primero que hay que pensar es en no tocarlo. Decimos siempre con aves, con ratones, cuando hablamos de janta, la premisa número uno es la manipulación, no tomar contacto con el ave. En el caso de las granjas, que son un montón de aves, por lo general lo que la gente sospecha es cuando están enfermas muchas aves a la vez, enfermas y o muertas. Ahí lo principal es esto, no manipularlas, comunicarse con Senasa, y Senasa es el que hace todas las medidas, que lleva a cabo las medidas correspondientes. En el caso de pequeños productores, como se dice aves de traspatio, o sea que tenemos ahí como una pequeña granja en nuestra casa, o en el caso de cruzarnos con animales silvestres, lo mismo. Si vemos que están enfermándose los pequeños productores, a veces pueden ser enfermedades comunes, que no son justamente comunes, digo en el sentido de siempre, no nada nuevo, que en ese caso por lo general siempre se comunican con los veterinarios, o si ya se nota que es más sospechoso, con Senasa. Senasa son los contactos que compartimos ya, que de vuelta, de última, los volvemos a compartir para que sepan con quién comunicarse. En el caso de aves silvestres, que puede ser, no sé, en estas zonas, los loros, en esta época, como los chicos, mis compañeros de salud ambiental, ambiental, sacaron hace poquito un comunicado reforzando de que pueden encontrarse loritos que vienen ahora con las nueces, o con los frutitos de todos los árboles, o que bajan, y bueno, es la época. Algún loro muerto o raro, que también yo lo leía y pensaba como en rabia, cuando encuentran un murciélago raro, siempre es lo mismo, no ir y manipularlos directamente. Hay distintas formas, o sea, dejarlo ahí y no acercarse, ver si el animalito, si está medio tonto, si se levanta, vuelve y se va, o si ven que está caído y no queda otra que manipularlo, sí hay que manipularlo. Marisol, ¿y qué sucede con los animales domésticos? Por ejemplo, perro y gato, ¿se transfiere la enfermedad de un ave a estas mascotas? No, 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 de perro y gato no. Te digo por las dudas para que no quede duda. Si hay que manipular al animal, siempre con guantes y con protección, con el animal muerto, para cerrar. Una mascota agarra al animal muerto, que nos pasa con los loros habitualmente en la calle. Por lo general, lo que está estudiado es que la transmisión, primero que la transmisión de animal a humano es súper baja, es casi que no ha ocurrido, de hecho en todos los casos notificados que hemos tenido en el país, de no sé, como decirte, de mil notificaciones de sospechas, cuatrocientas con mucha furia han sido positivas, de esas positivas a gripe aviar, ninguno ha transmitido a personas, ¿no? Acá en Argentina han habido algunos casos en otros lados, pero bueno, creo que también va a depender del estado inmunológico de la persona, bueno, no sé, son como otras cosas aparte, pero en principio no está comprobado, o no ha habido casos acá en Argentina de contagio de aves a personas, por ende, y cuando, si tendría, si habría posibilidad de transmisión, sería por la manipulación, por el contacto con las secreciones, con el animal muerto, directo de la persona al ave. Vos imaginate, yo hago como pensando, si pasa del ave al gato, el gato es como más una cadena que es más como, más extensa. Igualmente, ante las dudas, ¿yo qué haría? Si veo que mi perro, mi gato, agarra el ave, guantes, barbijo, lo que mejor pueda para protegerme, de hecho los chicos han colocado también, en el caso de que tengas antiparras, han quedado cosas de COVID, que lo podemos usar, protección, ahí agarrar el ave, embolsarla, o sea, aislarla, quizás al perro limpiarlo, higienizarlo. Lo primero que se te ocurra es hacer como una higiene, y bueno, en tal caso consultar con el veterinario, o bueno, con el referente de Senasa. Y con esto también, recordando cómo se hablaba, bueno, con el tema de los loros, pero también hay otras especies, bueno, que pueden tener otras enfermedades, por ejemplo, la citagosis. Claro, sí, por eso es que decía esto de que enfermedades de las aves han habido siempre, y de hecho citagosis es algo que va del, se contagia por la eliminación, por las heces de las aves, ¿no? Decimos loros porque son los de la época, pero también las palomas lo pueden transmitir, que están todo el tiempo dando vuelta. Por eso es básicamente esto de tratar de siempre pensar en el ABC, de las recomendaciones. Animales muertos, ya dijimos aves, loros, o sea, aves, loros, palomas. Cuando hablamos de un murciélago, cuando hablamos de un roedor muerto, no ir a tocarlo, no ir a agarrarlo. Música Música Gracias por ver el video.